Europa se ve en el horizonte cercano sumida en una larga y amarga letanía, por una causa que no está clara aún, pues pasó de un ganar-ganar a un tú ganas y yo pierdo siempre, por seguir obediente a la OTAN y su líder principal, Washington. En el pueblo europeo crece el escepticismo respecto a la representatividad y compromiso de su dirigencia, al igual que el papel hegemón de Washington y la naturaleza noble de sus intenciones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La población europea, particularmente de ciertos países de la OTAN, no tiene ganas de meterse en un eventual conflicto entre Estados Unidos y Rusia o China. La confianza en Estados Unidos como país aliado es mucho más débil que antes, estima William Molony, columnista del periódico estadounidense The Hill, basándose en varios sondeos de opinión pública. Los recuerdos europeos de cómo la administración Biden no consultó a los contingentes de la OTAN en Afganistán antes de la salida repentina e incompetente de Estados Unidos, al estilo sálvese quien pueda, no se han desvanecido. A esto se suman las heridas autoinfligidas de Europa en el marco de la crisis energética, y todo este conjunto de desafíos genera dudas en los europeos sobre el papel de Estados Unidos como un aliado. Según un sondeo llevado a cabo el año pasado por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores en 11 países, donde en proporción 2 a 1 el público opinó que sus respectivos gobiernos deben mantenerse neutrales si ocurre una guerra entre las potencias nucleares. Por otro lado, los cambios en la postura oficial de Washington sobre distintos problemas de la agenda internacional en función de las preferencias electorales generan dudas, las mismas que se enfocan ahora en los costos económicos del conflicto en Ucrania. En una reciente encuesta de Rasmussen Report reveló que el 42% de los estadounidenses consideran que este conflicto perjudica a la seguridad de su país. Mientras tanto, los riesgos de una escalada catastrófica de las tensiones con Rusia no son nada teóricos y los europeos se ven potencialmente en medio de un conflicto inminente entre las dos potencias nucleares más grandes del mundo. Contrarios a la opinión de sus pueblos, algunos dirigentes con cargos de alta responsabilidad demuestran una clara desconexión con la realidad y con el cuidado al que representan, cuyos máximos representantes son Ursula von der Leyen y Josef Borel. Como si se tratara de un inofensivo juego de video, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josef Borel, instó este sábado a proteger el Jardín Europeo de la jungla, recurriendo para ello incluso a herramientas militares. Y respetando la inteligencia y sentimientos del público que lo escuchó en el foro La Toja en Galicia, España, Borel dijo, Por su parte, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, consideró que es irrazonable la política estadounidense sobre las promesas de membresía de Ucrania en la OTAN después del colapso de la Unión Soviética. En un tono más bonapartista, Borel indicó que Bruselas debe construir sus relaciones recurriendo al poder blando, pero también incluyendo elementos del poder coercitivo. Los europeos tenemos que construir una nueva relación con la idea de poder. Borel, haciendo apología a la guerra como un hecho común y corriente, señaló que los instrumentos militares no son un capricho, sino que son necesarios, imprescindibles para la supervivencia. Solo le faltó compararlos con el agua, el aire y el sol. En la visión de Borel y otros dirigentes europeos no menos inspirados que él, el poder blando, cuya máxima expresión son las sanciones económicas y políticas como las aplicadas a Rusia, deben preceder a elementos del poder coercitivo para afrontar la guerra. En referencia al conflicto en Ucrania, Borel afirmó que no hay mal que por bien no venga, ya que dijo, la Unión Europea debe integrar la guerra en su horizonte existencial e integrar las fuerzas armadas. El exsecretario de Estados Unidos, Henry Kissinger, considera que es irrazonable la política estadounidense sobre las promesas de membresía de Ucrania en la OTAN después del colapso de la URSS. Creo que no fue una política estadounidense prudente intentar incluir a Ucrania en la OTAN, así enfatizó durante una entrevista con la Fundación Consejo de Relaciones Exteriores. Según Kissinger, desde el punto de vista ruso, después de la desaparición del poder soviético del mapa mundial, Estados Unidos intentó integrar a toda la región de Europa del Este en un sistema estratégico bajo su liderazgo. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, anunció este viernes la firma de la solicitud para la adhesión acelerada de su país a la alianza militar. De facto, ya hemos pasado por nuestro camino hacia la OTAN. Biden y Zelensky la empujan y Europa se deja arrastrar. Al respecto, el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, respondió que la decisión debe ser tomada con la aprobación de los 30 países miembros, pero la alianza seguirá apoyando a Kiev en su lucha contra Rusia el tiempo que sea necesario. En la visión de Moscú, los países occidentales aspiran mantener su papel hegemónico en el mundo, por lo que están tratando de debilitar y desintegrar a Rusia, convertirla en su colonia, cobrarle su renta, igual que actúan con otros países. El contraste entre la opinión pública y los dirigentes de la Unión Europea es claro, lo que deja al descubierto de que mientras Biden actúa conforme a una visión electoral en su país, Europa va arrastrada hacia un destino indeseado por la mayoría. La sed de conflicto no parece estar satisfecha por los resultados obtenidos al día de hoy. Es la autoflagelación que parece motivar a una dirigencia política europea que cada vez se les cuestiona para quién trabajan y qué intereses les motiva. Danos tu opinión. ¿Nos interesa? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande